¡Hey gente! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal! ¿Cómo la estás pasando? Déjame por allí, si ya viste el video de Saori con la noticia, te voy a dejar ese video en el comentario fijado Una noticia que los mancos, los que son dinosaurios estos, T-Rex, los mancos, van a ponerse a llorar muchísimo Pero bueno, acá Pinceladas les advirtió, ella está regalando unas armas en ese video, va a estar en el comentario fijado Y hoy yo te voy a hablar de esta belleza, hermosa, muy pero muy divertida Pero te voy a ser sincero, lo utilicé con estos módulos Unidad níteo, más velocidad, un poco más de vida y las están Lo utilicé así porque bueno, considero que tener un poco más de velocidad en este robot es sumamente importante Son armas de 350 metros, así que mucha gente te ataca desde los 500, 600 Un poco más de movilidad, lo vuelve mucho pero mucho mejor Armas, Redimer, armas que bueno, de verdad que desde siempre han sido funcionales Antes estaban chetadas, también fue un meta, pero ya funcionan sumamente bien, son tres Ahora, el Erebus lo utilicé de esta forma, fíjate que acá lo estaba probando con la Gauss Viendo para ver si me gustaba esa combinación, pero fíjate que estas fueron las habilidades que le coloqué Electricista loco para la cuestión de los escudos y experto en escudos de energía Me pareció bien, porque hay mucha gente que usa lanzallamas, usa tóxicas Si, no todo el mundo usa traspasa escudos, si, el Siren y esto Y bueno, de verdad que pues me ha encantado esta combinación Vamos a verla en un mini gameplay, pero antes de comenzar, en este video también te voy a regalar Si, te voy a regalar algo bastante, bastante bien, si, que son estas armas Son 5 Hammer Y que tienes que hacer, le das like al video, te suscribes y ya estás participando Saori Gaming también está haciendo su sorteo, va a estar en el comentario fijado, si Ok, fíjense, algunos me han preguntado que pasó con las 200 armas Eso lo envía Spixonic, gente, si Yo regalé 200 armas de esto, hay que esperar que Spixonic haga el envío Y bueno, hay que esperar, eso es todo lo que les puedo decir, si Cosas positivas de esta combinación Fíjate que lo estoy usando ahorita con un drone de defensa Y luego con un drone de ataque, si, y paralización Lo positivo de esto es que hace un daño descomunal O sea, descomunal hace un daño No le coloqué nada de nuclear amplifier ni nada Así que el daño que ves es un daño bastante decente, si Ok, con quien funciona y con quien no funciona Bueno, por alguna razón misteriosa El que aguanta muchísimo el daño Si, no sé si es algún bug o no sé que tendrá ese robot Pero le disparas a veces y no le causas daño Si, la única que le causa mucho daño en verdad Que es la Sónica al Kepri Pero en general es una combinación efectiva contra todo el mundo Hace tanto daño que tiendes a activar muchas veces los escudos Fíjate que ahí pasó con el enemigo ese, si El lado negativo, bueno, yo juego en celular Y no utilizo estas armas Entonces un lado negativo que te vas a conseguir al principio Es el apuntado A veces fallas, el enemigo se mueve Entonces tiendes a fallar un poco Pero digamos que eso es cuestión de pulirse utilizando estas armas Ya te dije que hace un buen daño Si es un Fenrir El daño es hermoso porque es un objetivo muy lento Si es un Titán también, si Ahora, el Drone Te estoy diciendo que este es de defensa Comencé con defensa porque al principio La gente saca demasiados robots de estos Que te matan desde los 500 metros Traspasando tu escudo Así que me enfoqué en darle un poco más De defensa a esta combinación Yo la utilizaría en campeón Si es sumamente efectiva Me ha dejado sorprendido Acá les muestro una batalla difícil Para que ustedes se den cuenta de cómo funciona Pero si juegas en otra liga que no sea liga campeón Vas a obtener muchos mejores resultados Porque en ligas más bajitas La gente no tiene tantos Kepris al máximo Aquí estoy jugando contra un dúo Para que te des cuenta Que ellos presionan muy bien Contra las balizas El lado negativo de la lentitud Que tiene este robot Lo vas a poder cambiar Con el módulo que se llama Nitro Unit Así que bueno, el Nitro Unit Yo sí lo considero bastante importante Le habían colocado Fortifier Sí, el que aumenta el escudo Pero bueno, me enfoqué luego En que el piloto tuviese las habilidades Que te mostré Electricista loco y eso Para que tuviese buen resultado el escudo Hay gente que te va a insistir Que el escudo no sirve para nada Pero sí sirve Si lo combinas con la Mantis Vas a obtener una protección excelente Tengo videos donde nadie me traspasaba Porque tenía la Mantis Y la volví a utilizar Pero bueno, esto es un video más realista No es bueno contra la Cinder Al parecer la Cinder te destruye inmediatamente A este robot No sé Pero es mi percepción Es demasiado rápido que te destruye Así que bueno Contra Titanes que tenga Cinder No es muy pero muy buena Pero caso contrario Contra Titanes que tengan Las armas que te ciegan Y las metralletas Joder, funciona bastante bien Y si utiliza la Mantis Y le vas colocando varios escudos Funciona mucho mucho mejor Esta combinación Contra la meta del Siren y el Harpy Que es lo que está ahorita de moda Y puede ser que a futuro esté de moda Haces un buen daño Así tenga el escudo reflector Tienes que tener eso en mente No tengas miedo Dispágalo a la gente Acá lo estoy usando como un drone De aumento de daño Y fíjate el daño que hace No come cuento en eso Hace un daño decente Decente Bastante, bastante decente diría yo Te puedes bajar un Titan Como Muromets Muy pero muy fácil Sí Quizás no lo mates De un solo golpe Pero si le bajas la vida Bastante bien Sí Bueno El lado negativo A mí en lo particular Me parece que el Behemoth Y el Erebus Que son de tres armas Siempre se convierte En un proyecto Bastante costoso Porque subir Tantas armas de nivel Pues Amerita muchos Pero muchos recursos Ahora Sin duda alguna Me atrevo a decir Que es mejor Subir estas armas Sacarlas del taller Que sigas perdiendo tu tiempo Con armas metas Que a la final En unos meses Ya está balanceada En cambio esto Va a funcionar bien Hoy Mañana Sí Dudo mucho Que le den un balance A estas armas Fíjate Acá tengo A un enemigo Y fíjate Como él se le baja la vida Hace Bueno Buen daño Muy bueno Pero bueno Fíjate que Acá se me acercó Este titán Me lanzan Naves espaciales Etcétera Y bueno Tampoco es invencible Porque me gusta Mostrar Que la combinación No es invencible Ahora A mí este momento A mí este momento Perdiendo todas las balizas Yo utilicé Los dos R-Bus Para promocionar Acá el video Sí Mostrarles Un ejemplo Y joder Mira este movimiento Y dime Si esta presión Que lancé No cambió El resultado Del juego De Diciéndome En los comentarios Joder Si pinceladas O no Esta presión Que lancé Y esto es debido A la meta Sí Esto está Chetado El que Chetado Yo que se los digo Porque lo estoy usando Y algunas personas Me insisten No Pero como vas a recomendar Al Mender Además del Kepri Joder Yo te puedo recomendar El Kepri Si lo tienes Y tienes como Maxearlo Dentro de 5 o 6 meses No te importa Que le quiten Habilidades O algo Yo te lo puedo recomendar Pero como yo sé Que cuesta De verdad Que cuesta Luego perder Un robot balanceado Te puedo mostrar Mira El cambio Que logré Con el Kepri No lo fuese De hecho Con el Mender Pero El Mender Va a ser Hoy bueno Y mañana También Si Que es un punto Importante Siempre pensar Estos videos Es para que te des cuenta Si Si Esa arma ¿Vale la pena? ¿Funciona o no funciona? Si vale la pena Sacarla del taller Subirla de nivel Gastar plata Gastar a U Subiendo la MK12 Para que te des cuenta Si vale la pena Bueno gente Me voy despidiendo No se te olvide Esto que está acá Van a ser 5 Hammer Y esto Y esto Va a terminar El próximo Miércoles Que cae Según esto 18 18 Bastante Bastante Cerca Ya faltan Poquiticas días Recuerden Que las otras 200 armas Pixonic Cuando me avise Píselas Ya entregamos las armas Yo les aviso a ustedes Si Ya eso queda De la mano De mis amigos De Pixonic Se les quede bastante No se te olvide De darle like Y suscribirte al canal Bye bye